¡Qué bien filtró con intención! ¡La pone ahí! ¡Kylos no consigue retenerla! ¡Balón al área! ¡La intenta sacar pero sigue el peligro! ¡Señoras y señores, qué parador! Saben que no van a tener muchas ocasiones así y el público lo da todo. ¡Qué disparo tan magnífico, Paco! Sí, Manolo, esos tiros tan lejanos a veces vienen envenenados, pero esta vez el portero estuvo muy atento. Ese disparo era de los que asustan, Paco.